La siguiente noticia es que Alemania deja en ridículo al PSOE y a Pedro Sánchez recibiendo al más alto nivel a Javier Milei. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón desde el cono sur. Azabache, la verdad que aquí el ridículo que está haciendo el Partido Socialista, la verdad que no tiene límites. Es incluso un diputado autonómico de la Comunidad de Madrid que dijo que a Milei no lo iba a recibir el canciller de Alemania. Lo que no se dan cuenta el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno de España es que los únicos que hacen el ridículo son ellos. Porque a Milei le reciben en todos lados, todo el mundo quiere hacerse fotos con Milei y además le aplauden cuando va por la calle. Oye, ¿sabes que aquí Televisión Española cuando Milei sale a la puerta del sol, todo el mundo le estaba aplaudiendo, coreando, gritando libertad, manipuló esas imágenes y salían como que si le silbara a la gente? Hasta ese punto llega la manipulación de Sánchez y de su gobierno. Así es, de Sánchez y de todos los gobiernos socialistas utilizan el engaño, la manipulación de imágenes, las falsas narrativas, el montaje de operetas. No sé si se entiende allá en España operetas, pero son operaciones comunicacionales para destruir la imagen de lo que ellos consideran el enemigo. Y realmente hoy el enemigo del socialismo del siglo XXI y todos sus aliados es Milei. De hecho, acaba de salir una noticia donde Lula le exige también a Milei que pida disculpas por hablar del socialismo y hablar de otros gobiernos. Pero ellos sí se pueden meter en los procesos en otros gobiernos. Te hablo de Pedro Sánchez, cuánta campaña no hizo contra Milei el mismo Lula da Silva que pagó millones de dólares. Y esto está probadísimo para una campaña del miedo. Ellos se manejan de esa forma de destruir la imagen. Aquí viste que eso se le llama falacia dominem, cuando esta gente ataca personalmente al enemigo para tratar de destruir su imagen. Pero Milei es una persona de verdad con una moral alta, con una capacidad impresionante y un conocimiento maravilloso. Lo que está haciendo aquí en Argentina, que estamos pasando todavía el mal trago, es fascinante. Yo hice un análisis, un poquito de lo que pasó en Alemania, y Milei es recibido por altos funcionarios alemanes destacando el respeto hacia sus políticas. Contrasta las críticas a las políticas de Pedro Sánchez. Después, Alemania prefiere líderes con políticas de libre mercado y subrayo sobre modelos socialistas como el de Sánchez. Refuerza la percepción de que el socialismo no es viable en economías avanzadas. Y número tres, el impulso a las políticas libertarias. La acogida en Alemania refuerza la posición internacional de Milei y sus políticas de libre mercado. Promueve a Argentina como un país en transición hacia la prosperidad económica. Yo creo que esto es un claro ejemplo de la revolución libertaria a nivel global que está llevando adelante Milei. Vamos a continuar, porque lógicamente la presencia de Milei en España tiene un nombre propio. Es la de Isabel Díaz Ayuso, que fue el que trajo a Milei y le dio esa famosa medalla. Dice la noticia que así explicó Ayuso a Feijó. ¿Por qué recibió a Milei? Dice, solo busco quitar bazas a vos. Vemos como Ayuso, es verdad que, digamos, tiene más relación con Milei que el propio vos, porque Ayuso es más liberal que vos, que es un partido más conservador, ¿no? Pero dio un golpe de mano, no solo contra Abascal, sino también contra su propio presidente, el señor Fijo, y también, lógicamente, a Sánchez, que ella se presentó como la presidente del gobierno de España al recibir a un jefe de Estado. Así es, así es. De hecho, yo titularía esto, todos se quieren tomar la foto con Milei, como bien lo decías al principio del programa. Es impresionante y qué rico el análisis político, porque fíjate que cada vez que Sánchez arremete contra Milei, es como que se le devuelve un boomerang cada vez más grande de triples y cuádruples golpes, ¿no? Pero Ayuso recibe a Milei para reducir el apoyo de Vox, y eso es lo que se lee internacionalmente a través de los medios de comunicación, mostrando su relevancia en la política española. Y sin duda Milei se convierte en una figura clave en la estrategia de la política en España. Aquí hay un manejo de imagen que le conviene. Quien tenga Milei tiene en este momento toda la atención, ¿no? Después la influencia ideológica, las ideas libertarias de Milei están ganando tracción, incluso dentro del Partido Popular, y refleja un cambio en la dinámica política española hacia las propuestas del libre mercado. Y otro punto importante, y no menor, es el desafío al status quo. Milei desafía el status quo en Europa, presentando una alternativa atractiva a los partidos tradicionales de derecha. Todo esto está sucediendo en simultáneo y es muy rico analizarlo. Y bueno, una buena noticia para Argentina y para Milei, que dice, otro éxito de Milei, Argentina logra por primera vez en más de 20 años su primera semana de inflación de alimentos al 0%. Esto sí que ya es muy buena noticia, esto sí que lo van a sentir todos los argentinos en su bolsillo, que hay una semana sin subidas de precios. Increíblemente, y te digo increíblemente, porque esto no pasaba hace 30 años, como escuchan. Hace 30 años esto no pasaba. El control de la inflación, la inflación de los alimentos al 0% en una semana es un hito bajo el liderazgo de Milei. Contrasta con los altos niveles de inflación de las políticas socialistas previas del kirchnerismo chavista, que como bien recuerdan, ya tiene 16 años más 4 de Macri, digamos 20 años, porque lo de Macri fue un intento, pero había mucho socialismo en el medio. Después, los beneficios directos para los ciudadanos. La estabilización de precios beneficia directamente a la clase media y baja. Demuestra que las políticas de Milei están orientadas a mejorar la calidad de vida. Y, por supuesto, la credibilidad económica. Este logro proporciona mayor credibilidad, legitimidad a Milei en el ámbito económico y muestra que las políticas de libre mercado pueden tener resultados tangibles y positivos. Y yo quiero, de manera de conclusión, el éxito de Javier Milei en Alemania, en España y la gestión de la inflación en Argentina destaca la efectividad y el atractivo de las políticas libertarias y subrayo de las políticas libertarias, no socialistas. Estos logros contrastan fuertemente con las políticas que llevan adelante el socialismo del siglo XXI con su socialismo nefasto y demuestra que el enfoque de Milei puede proporcionar estabilidad y prosperidad económica a cualquier país que las adopte. Y paso a paso y día a día Milei lo está demostrando a pesar de tener en contra la política dentro del país en Argentina. Pues Azamache, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en América Directo y recibe, como siempre, un fuerte abrazo y, como siempre también, nos gustaría que te despidieras con ese grito de guerra tan especial que solo tú sabes hacer. Claro que sí, un abrazo de corazón a corazón. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no es nada, no hay nada, absolutamente nada. Síganme en mis redes sociales, arroba Azamache Online, a la orden, los abrazo con el corazón ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Viva la libertad! Azamache, un fuerte abrazo.